hola a todos este es un tics scrapbook para que edites tus fotos con la aplicación a color stories una vez se haya abierto la interfaz aparecerá en pantalla estas tres opciones en este caso voy a escoger el que dice albums aunque pueden tomar directamente de la cámara después escojo la opción galería y me voy a la galería de fotos y escojo la fotografía que voy a editar espero unos segundos hasta que se cargue la imagen como pueden ver en pantalla nos da la opción de recortar la fotografía pero en este caso lo voy a dejar tal como está y tocó en el botón negro que está aquí abajo que dice continúe esperar unos segundos a continuación van a aparecer estas opciones pero el primero que voy a utilizar es el que dice tú después tocó en la opción que dice a tus y a continuación me voy a la herramienta que dice cool o curva y ahí comienzo a deslizar con el dedo hacia la mano izquierda para aclarar la imagen como pueden ver en pantalla toca en el gancho para probar ahora tocó en el botón que dice back que está hacia su mano izquierda ahora toca en el botón que dice review que está hacia su mano derecha en la parte de arriba después tocó en el botón que dice use save para guardar la imagen esperar unos segundos y ya tienes la imagen guardada ahora voy al botón que dice return to editing para seguir editando la imagen ahora tocó en filters y estos son todos los filtros que pueden ver aquí acá abajo pueden ir probando y escoger el que más les guste en este caso voy a escoger el que dice basic que es el que viene gratuito y los demás si tienen que comprarlo ahora voy a mostrarle varios ejemplos de filtros de la versión básica o predeterminada como pueden ver en pantalla lo pueden deslizar ya sea hacia la derecha hacia la izquierda ya sea para que quede más claro más oscuro o también pueden optar para que le quede en blanco y negro ya eso queda a su gusto y deslizo para darle ya sea un tono más oscuro o más claro una vez que se haya guardado la imagen ahora voy a probar lo que son los efectos tocando en efecto y voy probando los diferentes efectos como pueden ver en pantalla e igualmente si quieren adquirir otros más pueden comprar y sigo probando los otros filtros en este caso el filtro que voy a escoger es el de rainbow y como pueden ver en pantalla y es la que más me gusta y se ve colorido y le da un toque especial a la imagen tocó en el ganchito para aprobar el cambio y así se ve la imagen ahora voy a review después le en yo 6 y esperar unos segundos hasta que se haya guardado la imagen como pueden ver esta es la imagen que guardado en mi dispositivo como pueden ver en pantalla lo bueno de esta aplicación es que puede darle su propio toque personal utilizando los diferentes filtros y efectos que viene incluido ya sea las gratuitas o básicas o las que se pueden comprar el link de la aplicación mencionado en este vídeo te lo dejo acá abajo en la descripción esto fue el tics de scrapbook nos vemos en otro próximo vídeo bye recuerde suscribirte para ver más contenido y Gracias por ver el video.